Por descuido y no respetar los límites de velocidad, Marina Violeta Vázquez Nieto se estrelló por alcance contra la unidad 169 de la Ruta 14 que estaba haciendo alto en el semáforo ubicado en el cruce de Emilio Arispe de la Maza para dar vuelta al norte por Urtiñola. Marina Violeta dijo a los paramédicos de la Cruz Roja que no presentaba lesión alguna, por lo que se retiraron del lugar y agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos ocurridos este miércoles a las 6.45 de la mañana. El operador de la Ruta 14 Jesús Tonchelira dijo que estaba haciendo alto esperando la luz verde del semáforo ubicado abajo del puente, cuando el vehículo se entra, se metió hasta el cofre debajo de su camión y gracias a que topó con las llantas traseras, no sufrió lesiones, pero se llevó un tremendo susto.